¿Dónde está Valencia con Nena de Caracal? Bien, esto no ha empezado todavía, así que podría hacer ruido otra vez. Volvieron los de siempre para hacerlo como nunca, educar tu lugar, ocupando parte de tu mente. El flow está vertiente, el interés de mi paciente, no me enciende. Pues en vez de hablar, ¿por qué no me preguntan? Jaide, carga y apunta como Cuba, vive en crema, deshago un zumo con mi mala uva. Mi problema es no dejar que se me suba, viendo a tanto maricón que se creyó. No da ni una fuerza, despide cada paso, me vengo abajo, voy en cabeza. Si acaso piensan, si me relajo, raper de mierda, igualar este pedazo de trabajo. Riso que su gesto indeciso les delata, que en su mar de dudas somos un marco pirata. Si la vida es la hostia y la persona la piñata, tengo el dulce como clave del malpario que le exata. Tú agachas la cabeza cuando tu jefe te habla, mientras yo sigo estudiando cómo vender mis palabras. Tengo la forma y la trama, el fondo y la plataforma, y la norma de contar siempre lo que me da la gana. Con los dientes de Clown y la cara de Asimons, manejo el timón del flow sobre una percusión tallada. Con la fuerza de un ciclón y la precisión de un arco, bajo el arco, sin más presentación que venteadas. Yo uso el ego contra el egoísmo y no, hay mejor amigo que uno mismo. Son cinciclos, pasos, golpes, bajos, como medio de altruismo. Yo uso el ego contra el egoísmo y no, hay mejor amigo que uno mismo. Son cinciclos, pasos, golpes, bajos, como medio de altruismo. Lo acabo de un trago, pago y salgo del rarito. Y no sé ni lo que hago, tampoco lo necesito, vago solo. No sé el que no es de mi mirada, solo sé que no sé nada y que con eso lo sé todo. Desgracificante es el traficante de letras, a un futuro negro le saco el chaleco reflectante. Miro el retrovisor por si me diesen por detrás y, qué casualidad, me estrelló con el de adelante. Me llama locutor, por ser el autor más loco. A mí ya tú con locón, me sueles saber a poco. Migra como un percutor, si te repercuto, tú serás el justo mojamoto. Y yo seré tu ordenador, como clave del inicio de sesión podremos polla. Si la olvidas, mírate la cara y le flexiona. Estamos hartos ya de que nos tomen a broma. Y en el mar de mi autoestima les reviento hasta la polla. Dios, dale un tic a los fan, vikis, vikis, votaré por limitir. Y ante su prestación de premis, hoy así no, casi no, no va. Dicen, renova, wenova, verlo, vamos a hacer rapa. Se corre en el mapa para apoyar rookies. Rookies que se pegan a los rappers como lapas. Niña guapa de papá, dejarás ser groupie. Vance booty with my cocky, intenta, no te escapas. Puso el ego contra el egoísmo y no. Hay mejor amigo que uno mismo, son. Dificit los pasos, golpes, bajos. Medio de altruismo, yo. Puso el ego contra el egoísmo y no. Hay mejor amigo que uno mismo, son. Dificit los pasos, golpes, bajos. Medio de altruismo, yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Medio de altruismo. 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 ¿Has visto que te pillas el rebel? ¿Te lo has dejado que sonazo? Tenemos ganas de escuchar cosas nuevas.